¡Ah! ¡Qué bacal! ¡Pensanarme poniéndome por acá abajo! ¡Mira! ¡No! ¡Qué bonito! Tiene que salir, tiene que salir a saludarnos. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonita esa ballena! ¡No, no, no! ¡Qué bonita esa ballena! ¡Me encanta! ¿Quieres buscar una? Es mala que yo me hice ballena. ¡Ve! Me hice ballena, primo. ¿La ballena va vacía, oiga? Voy vacío. Mi mami se quiere ir. ¿Por qué te quieres ir, mamá? Yo estoy vistando las ballenas y mi pana me está vistando a mí. La ballena de tierra. ¿Dónde está? ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, no! ¡Mamá! Luisa, tú eres cegue, eso es un barquito. ¡Ay! ¡Mira, sí, Luisa! Yo no sé cómo tú puedes ver. ¡Sos un barquito! ¡Falz, plástico! ¿Por qué me raro? ¿Por qué me raro? Mira, sí escuchaste como un grito, Luisa. Sí, como cuando tengo hambre y yo me pongo así. ¡Uy, no me llaman a hacer pipí! ¡Uy, no me llaman a hacer pipí! ¡Uy, no me llaman a hacer pipí! ¿Uy, no me llaman a hacer pipí? ¿Será que aparece? Sí, ¿dónde está? Estoy esperando que se... ¡No me llaman plástica! ¿Qué me dice plástica, primo? Se parece al primo este pescadito. Ahí con mi teta falsa. Ya aplastada. Aguada tus nalgas. Bueno. No, porque tú dices que es aplastada. Bueno. ¡Cuno, cuno, cuno! ¡Cuno, cuno, mami! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay una ballena allá abajo! ¡Señor, señor! ¡Hay una ballena allá abajo! ¡No sé si me lo hiciste! Yo la verdad... ¿Por qué te le ríes? ¿Por qué? ¡No, no! ¡Ya! ¡No, ok! ¿Cómo te le ríes a tu madre? ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos! Ya prendió el motor, mami. Ya nos vamos a la casa. Sí, ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? ¿No sé? No sé. ¡Ay, ya está! ¡No, 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 ya está! Y se matan ellos solo Por ahí está el lobito marino Ya no lo veo Estoy ciega Ah no, ahí está Ahí está aquel lobo marino Ahí está Así se ve claro, se ve claro el agua Uy, si escuchaste que llegue Sí, está bonito